¡Muy buenos días a todos! Me alegro mucho de que hayamos podido estar aquí de nuevo y que todos estemos dentro de esta circunstancia que hemos vivido razonablemente bien. Vamos a comenzar con el pleno ordinario del mes de septiembre, con el siguiente orden del día. Punto primero, aprobación si procede del acta de la sesión anterior, de fecha 3 de septiembre de 2021. Punto segundo, dictámenes de la Comisión Informativa Municipal de Economía, Hacienda, Contratación y Bienes, Especial de Cuentas y Régimen Interior. Dos uno, expediente 1858 barra 2021, dación en cuenta del informe de intervención municipal sobre la evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y del límite de la deuda en el segundo trimestre de 2021. Punto dos dos, expediente 1199 barra 2021, dación en cuenta del informe de tesorería municipal sobre el cumplimiento de los plazos previstos en la ley 3 barra 2004 de 29 de diciembre en el segundo trimestre de 2021. Punto tres, expediente 724 barra 2021, propuesta de acuerdo dictaminada favorablemente de aprobación de la cuenta general, ejercicio 2020. Punto cuatro, expediente 2693 barra 2021, propuesta de acuerdo dictaminada favorablemente de la aprobación definitiva de la ordenanza general reguladora de la concesión de subvenciones del municipio. Punto tercero, asuntos declarados de urgencia. Punto cuarto, control y fiscalización de los órganos de gobierno. Punto cuatro, uno, dación en cuenta de los decretos de la Alcaldía, presidencia, adoptados desde la convocatoria de la última sesión plenaria ordinaria. Cuatro, dos, mociones ordinarias. Cuatro, dos, uno, a instancia de la señora concejala de Santa Marta de Cid del Grupo Mixto, para aprobar un plan municipal para educar en igualdad y diversidad sexual, familiar y de género desde todos los ámbitos, y para aprobar la adhesión del Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes a la declaración de Mérida sobre cooperación internacional LGTBI. Cuatro, tres, mociones urgentes. Cuatro, cuatro, ruegos y preguntas. Cuatro, cuatro, uno, preguntas formuladas por escrito. La primera instancia de la señora concejala de Santa Marta de Cid del Grupo Mixto, sobre diversas cuestiones. La segunda instancia del señor concejal de Izquierda Unida del Grupo Mixto, sobre diversas cuestiones también. Y la tercera instancia, nuevamente, de la concejala de Santa Marta de Cid del Grupo Mixto, sobre el plan de formación para jóvenes y emprendedores. Y una cuarta pregunta, también, de Santa Marta de Cid sobre diversas cuestiones. Cuatro, cuatro, dos, contestación a las preguntas formuladas en la sesión anterior. Y, por último, ruegos y preguntas formuladas en la misma sesión. Comenzamos con el primer punto del orden del día. Aprobación si procede del acta de la sesión anterior de fecha 3 de septiembre de 2021. ¿Quiere alguien salvar su voto? Pues queda aprobada por unanimidad. Punto segundo, dictámenes de la Comisión Informativa Municipal de Economía, Hacienda, Contratación y Bienes Especial de Cuentas y Régimen Interior. Dos, uno, de acción en cuenta del informe de intervención municipal sobre la evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y del límite de la deuda en el segundo trimestre de 2021. Señor secretario, no sé si nos lee… Bien, ¿alguna cuestión al respecto? ¿Alguna intervención? Bien, pues queda dada cuenta. No, de acción en cuenta, no, no es la cuenta general. Dos, dos, de acción en cuenta del informe de tesorería municipal sobre el cumplimiento de los plazos previstos en la ley 3.2004, 21 de diciembre, en el segundo trimestre de 2021. ¿Alguna intervención, alguna cuestión al respecto? Bien, dos, tres, propuesta de acuerdo dictaminada favorablemente de aprobación de la cuenta general ejercicio 2020. Nos lee, señor secretario, la propuesta de acuerdo dictaminada por la comisión. Dictamen de la Comisión Informativa de Economía y Hacienda, Contratación y Bienes, Especial de Cuentas y Régimen Interior. La comisión informativa municipal de Economía y Hacienda, Contratación y Bienes, Especial de Cuentas y Régimen Interior, en su sesión celebrada el día 27 de septiembre de 2021, dictaminó favorablemente por 11 votos a favor siete de los señores concejales del Grupo Municipal Popular, tres de los señores concejales del Grupo Municipal Socialista y uno del señor González de Tena, concejal de Ciudadanos del Grupo Municipal Mixto. Uno en contra de la señora Cabrera Benito, concejala de Santa Marta, decide del Grupo Municipal Mixto. Y ninguna abstención, doce del total de doce. La siguiente propuesta de acuerdo, cuya parte dispositiva dice así. Primero, aprobar los documentos y estados que componen la cuenta general de este Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes, correspondiente al ejercicio 2020, así como sus anexos, presentada de conformidad con la orden HAP-1781-2013, de 20 de septiembre. Segundo, una vez aprobada la cuenta general por el Pleno, se rinda al Tribunal de Cuentas en la forma y con la documentación que establece la normativa vigente. Bien, muchas gracias. Intervenciones, si las hubiere, don Diego. Bien, buenos días, alcalde. Gracias a todos y a todas. Bien, a diferencia del año pasado, este año pretendo ser mucho más breve mi intervención. Si recuerdan, el año pasado advertí a la señora Chabela de la Torre de algunas partidas que, bien por exceso o bien por defecto, la opinión de Izquierda Unida estaba mal planificada y más teniendo en cuenta que analizábamos la cuenta de un presupuesto previo a la pandemia. Advertí también en mi intervención de julio del año pasado los errores que más me llamaban la atención, pero también decía que cuando analizáramos la cuenta general de 2020 habría que tener en cuenta los graves problemas que la pandemia ha causado y ser flexibles en la valoración. Y también reconocer el esfuerzo que desde el ayuntamiento se ha tenido que hacer para cuadrar las cuentas. Los presupuestos municipales siempre son como los presupuestos de una gran familia, que tienes una determinada cantidad de ingresos y de gastos y tienes que hacer frente con ellos a lo que viene. Además, durante 2020 se han dado situaciones que han hecho cambiar lo que se tenía planificado y a veces las partidas presupuestarias son demasiado…, las clasificaciones presupuestarias son demasiado rígidas para adaptarlas a situaciones tan cambiantes. No obstante, analizando los documentos que acompaña la cuenta general, al igual que el año pasado, doy por sentado que todos los cambios y excesos y carencias de las partidas presupuestarias son totalmente legales y técnicamente. Y todos los documentos deben recibir el visto bueno de los miembros de la corporación. Sin embargo, desde un punto de vista simplemente constructivo, me gustaría resaltar nuevamente algunas partidas que me han llamado la atención y que estaría bien que para los próximos presupuestos se ajustaran mejor. Por ejemplo, prestación civil, de inicio 15.000 euros y al final se gastaron 16.600, que imagino que es justificable por el tema de la pandemia. La renovación de luminarias, de 298.000 euros, que se ha gastado cero, que imagino que se ejecutará en 2021. Parques y jardines, que nuevamente eran 108.000 euros y al final se gastaron 139.000, que imagino que será también por temas de desinfección. Ayudas a la natalidad, que en esta partida nos hemos quedado cortos. Han sido presupuestados 15.000 euros de inicio y al final se gastaron 23.500. Ayudas a pymes, 195.000 de inicio, se ha gastado 156.500, un remanente de 39.000 euros, que hubiera sido bueno haberlo ajustado y haber dado más ayudas. Ayudas de emergencia, también 15.000 euros y se han gastado solo 4.000. Extraño, cuando hemos tenido en cuenta lo que hemos dicho de la pandemia y las graves consecuencias para los empresarios y los comercios de Santa Marta. Programa de formación de empleo, que resultado en 80.000 euros, se han gastado solo 28.700. Programa de arte, 50.000 euros, más luego 11.600 y al final se han gastado 95.800, una deuda de más de 6.000 euros. Luego los suministros, que aquí también hay dos partidas, que también 79.300 y 280.000 euros, que al final ha habido un remanente de 80.000 euros entre las dos partidas. Anuncio de prensa, inicio 40.000, gasto total 84.500, una deuda de 43.000 euros. Esto nos parece desproporcionado y habría que corregirlo, porque no está relacionado con la pandemia. La mejora de la eficiencia térmica, presupuestado 11.117.000 euros y se ha gastado cero euros, que imagino que todo esto se gastará en 2021. Y, por último, las gratificaciones a funcionarios, que tenía un inicio de 80.800 euros y se ha gastado casi más del doble. También me llama la atención y no sé exactamente de dónde viene. Como decía, es un documento en el que estamos analizando lo que se ha hecho y no hay motivos para votar en contra, porque no se puede cambiar el pasado. Pero también considero que hay margen de mejora, porque algunas de estas partidas que he señalado se han excedido en el gasto y poco o nada tienen que ver con la situación cambiante de 2020. Quiero decir que esto no sería consecuente para votar positivamente a todo el balance o el resumen de la gestión. Y, por este motivo, el voto de Izquierda Unida será abstención. Muchas gracias. Gracias, don Diego. Doña Carmen. Buenos días. Muchas gracias. Una vez más, pues empezamos diciendo que, tal y como consta en el informe de la cuenta general de 2020, la cuenta general que se va a aprobar en este pleno no se limita a ser el instrumento que tienen las entidades locales para cumplir esta obligación formal de rendir cuentas, sino que constituye, como ya hemos dicho muchas veces, el mecanismo que pone de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económicos, financiero, patrimonial y presupuestario. Esto es, es el instrumento que permite tanto a la corporación como a los administrados y ciudadanos en general conocer las actuaciones que se han realizado durante el ejercicio presupuestario, permitiendo controlar el uso y el destino que se han dado a un volumen de fondos públicos. En definitiva, es el mecanismo de control por naturaleza. Efectivamente, tal y como recogen los artículos 208 y 209 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, es un resumen de la gestión económica, financiera, patrimonial y presupuestaria del equipo de Gobierno de este ayuntamiento, por lo que entendemos que darle el visto bueno significa aprobar la acción de este equipo de Gobierno en todo su conjunto. Por lo tanto, dejamos patente en nuestra intervención que no vamos a cuestionar el trabajo de los técnicos, los que consideramos que es profesional y eficiente. Por eso, una vez más, ni cuestionamos los documentos que la integran, ni nos oponemos a este trabajo desarrollado por ellos, ni tampoco, por supuesto, el trabajo de la concejala de Hacienda. Con nuestra oposición a la cuenta, volvemos a poner de manifiesto nuestro desacuerdo con el uso y destino de una parte del volumen importante de esos fondos públicos, porque, en definitiva, toda política económica del Gobierno en la que se está sometiendo a aprobación hoy en este Pleno, de ahí que, una vez más, no hemos realizado ninguna alegación a la cuenta, sino que en este Pleno haremos observaciones a la misma como una cuestión solo de índole política, no para cuestionar los documentos, repito, que la integran, ni el trabajo de las personas que la realizan, como ya he dicho. No olvidemos que es la cuenta de unos presupuestos a los que ya nos opusimos, a los que presentamos alegaciones y fueron todas ellas rechazadas. Queremos empezar analizando algunos aspectos de la liquidación del presupuesto y resaltando algunos datos que para nosotros son negativos, repito, para nosotros, y que afectan a partidas que significan mucho para nosotros. Citaré algunas de las más significativas y que más me han llamado la atención en cuanto a que las remanentes de crédito suponen. Una modificación de créditos, ya que en el presupuesto no se contemplaba, supuso una partida de 250.000,1 euros, que se corresponde a planes provinciales de abastecimiento y sin haber gastado nada de la misma a la liquidación del presupuesto, con lo que tenemos un remanente de crédito por ese importe, según la liquidación, de 251.000,1 euros. Lo mismo ocurre con la partida de 1.611 redes, que tampoco estaba presupuestada y una modificación posterior supuso 60.000 euros, que a fecha de liquidación no se habían gastado totalmente al existir un remanente de créditos de 17.960,84. Hablo siempre según la liquidación del presupuesto al que estamos tratando. Quiero señalar que todo lo referente al abastecimiento a las redes del agua ha sido siempre primordial para nosotros y que todos sabemos que es una de las mayores preocupaciones de los vecinos de Santa Marta. En este ejercicio, yo creo, bajo nuestra opinión, que no hemos avanzado lo suficiente para solucionarlo, o al menos lo que hubiéramos deseado. Por lo tanto, aprovechamos una vez más para volver a hacer un llamamiento al respecto, porque el tema del agua es una de las principales preocupaciones de los santamartinos. En la gestión de parques y jardines tenemos un remanente negativo de 23.270,68. Hemos gastado muchísimo más de lo presupuestado. Es sabido que varias veces hemos cuestionado muchos de los trabajos que se han realizado en determinados lugares y que esos trabajos estaban contemplados en las cláusulas de la empresa. Y no olvidemos que tenemos también otras empresas que están realizando trabajos de esta misma naturaleza. Otro año más vemos partidas presupuestarias en las que no se gasta lo que se presupuestó, gastando mucho menos de lo que se presupuestaba inicialmente, generando por consiguiente importantes remanentes de crédito positivos, principalmente en temas sociales, teniendo en cuenta que muchos vecinos de nuestra localidad están pasando dificultades agravadas por la crisis de la pandemia y contando con más de 1.000 parados, en concreto, según los datos de agosto, 1.063 en Santa Marta. Sin pararme a hablar de lo bastante precarias que son algunas de las condiciones de los contratos laborales existentes en nuestro municipio, con sueldos cada vez más bajos, con unos índices de temporalidad laboral por las nubes, con una carestía de la vida asfixiando a las familias. En fin, por eso decimos que nos preocupa que tengamos remanentes de crédito positivos en partidas como Programa de Formación y Fomento del Empleo, 58.316,62 euros, y eso que a la partida inicial de 80.000 euros se le hizo una modificación posterior, restándole ya 894,39 euros. Programa de Empleo de Diputación, con también un remanente positivo de 11.773,63 euros. Guardería bonificaciones que, a la fecha de la liquidación del presupuesto, sobraban 30.968,75, los 2.135,66 de las bonificaciones de la Escuela de Música, o los 14.207,32 sobrantes de la formación Juventud y Familia. Mucho me preocupa también que, en la situación por la que estamos atravesando, de una partida de 19.000 euros destinada a ayudas de emergencia, a fecha de la liquidación nos habían gastado 18.800,01 euros. Pero tenemos también remanentes negativos, es decir, que nos hemos gastado, por poner algunos ejemplos, 43.039,09 más euros en anuncios de prensa, y eso que ya partíamos de una partida de 40.000 euros, 83.039,09 euros en anuncios de prensa. Vaya acabando, concejala, por favor. ¿Perdón? Vaya acabando, el tiempo, el tiempo. Acabo prontito. A ver, 6.371,45 del proyecto de arte de Santa Marta, y en este aspecto hay que añadir a los 50.000 euros presupuestados inicialmente. Hemos tenido también, como también señalaba Diego, referente a las gratificaciones, un remanente negativo de 63.692,73. Y sí que me llama la atención también 4.475,04 remanentes de las asignaciones a los concejales del ayuntamiento. Y teniendo en cuenta que ha habido un mes que encima no se ha celebrado plenos y que tenemos, por desgracia, momentáneamente un concejal menos. Bueno, ya no me quiero extender más. Tenía, resaltaba algunos aspectos como mobiliario de teatro, como acciones de desarrollo turístico o eliminación de morales. Pero bueno, y quiero sí terminar diciendo que el inventario de bienes del ayuntamiento se aprobó por acuerdo de un pleno el 28 de julio del 2016 y hasta el momento no tiene reflejo en la contabilidad, por lo que creo que se debería actualizar también, como señala la intervención, en su informe presentado. Muchas gracias. Gracias. Antes de darle la palabra a don Pedro, y supongo que la concejala de Economía así lo dirá, pero en la cuenta general es un instrumento meramente técnico. Siempre traemos este debate aquí en el pleno, pero es un debate que no tiene nada que ver con los presupuestos y que es un documento exclusivamente técnico que en todas las corporaciones, como el ejemplo de ayer en el pleno de la diputación, los grupos no entran ni a debatir este proceso y que cuenta normalmente con el voto a favor de todos los grupos políticos, porque de lo que versa es de dar una cuenta específica sobre el resultado del ejercicio anterior, nada más y nada menos. Más allá de eso, pues existen efectivamente divergencias, don Diego, porque efectivamente se habla de algo pasado, pero que está vivo. Tal es así que es el ejemplo de las inversiones, todas las actuaciones que usted ha detallado de alumbrado público, de eficiencia energética, de horno energético, todas están en este momento ejecutadas. Evidentemente las licitaciones tienen los plazos que tienen, eso es así, no es una cuestión política, sino técnica y de plazos legales que hay que cumplir y que hay que sacar los procedimientos en los tiempos que se exigen. A día de hoy todas esas inversiones, los 218.000 euros, los ciento y pico mil euros de las calderas, todo eso está ejecutado de la misma manera que con el agua, don ya Carmen, en este momento hay 310.000 euros del ejercicio anterior que ya están en ejecución, finalizando la ejecución, más 60.000 euros de agua que se hicieron en el ejercicio anterior, más los destinados al agua, reparaciones de tuberías del Fondo Extraordinario, hemos destinado casi medio millón de euros en los dos años de legislatura a cambio de tuberías. Desde nuestra perspectiva es una suficiente y quizás más que incluso otros ejercicios, destino de agua en la mitad de la legislatura, con lo cual hay que poner en valor las cosas que se dicen con relación a lo que se dice. A partir de ahí me remito a lo que he dicho al principio del documento, de la intervención, perdón. Don Pedro. Buenos días a todos. Simplemente decir que una vez examinada y estudiada la documentación adjunta del expediente, como es el balance, la cuenta de resultados, el estado de la liquidación del presupuesto y la memoria, mantengo mi voto que expresé en comisión, siendo favorable a la aprobación de la cuenta general 2020. Gracias. Gracias, don Pedro. Don Florian. Sí, buenos días a todas y a todos. A pesar de que en cuestiones realizadas no estemos de acuerdo con el equipo de Gobierno y en su momento lo hemos expresado, reconocemos que lo que hoy se presenta es el trabajo de elaboración de lo realizado para presentarlo al Tribunal de Cuentas, por lo que nuestro grupo votará a favor. Gracias, don Florian. Procedemos, perdón, la intervención de la concejala de Economía, Chabela de la Torre. Disculpa, Chabela. Gracias, alcalde. Bueno, en la misma línea de la intervención del alcalde, al margen de que, como no podría ser de otra manera, cualquier concejal miembro de esta corporación pueda expresar su acuerdo o su desacuerdo con las decisiones que se han tomado desde el equipo de Gobierno, con las políticas que se han decidido llevar a cabo, con los gastos realizados, al margen de eso, lo que se somete hoy a consideración es la remisión de la cuenta general, no su contenido. Pero, como estoy diciendo, es evidente que cualquiera puede mostrar su acuerdo o su desacuerdo con las cuestiones que se han materializado a través de la ejecución de un presupuesto. Por no entrar en mucho detalle, porque no viene al caso, dado que se trata de un trámite puramente formal para poder remitir la cuenta general al Consejo de Cuentas, pero sí que algunas cuestiones, el alcalde ha mencionado lo de las inversiones, porque es verdad que algunas partidas del presupuesto, algunas aplicaciones del presupuesto, se exceden de su crédito por decisiones que en un determinado momento se tienen que tomar y se toman y adelante. Y como está dentro de la legalidad, como bien ha reconocido el señor Calderero, pues no pasa nada. Pero otras cuestiones ni siquiera dependen de nosotros, doña Carmen, y lo va a entender usted rápido. Un caso sobre las inversiones, que ya lo ha explicado el alcalde, pues claro, si resulta que una modificación de crédito se hace hacia finales del ejercicio y tienen que transcurrir unos plazos determinados para poder adjudicarla y ejecutarla, pues lógicamente se cierra el presupuesto sin haber podido dar ningún paso más en la tramitación del gasto. Pero esas inversiones a día de hoy están ejecutadas, con lo cual el objetivo está cumplido. Pero otra cuestión que tampoco depende de nosotros y que usted nos ha cuestionado es el tema de los gastos sociales. Los gastos sociales se presupuestan con el mejor propósito y la mejor intención, que es ayudar a aquellas personas que lo necesiten. Si no se agota el saldo, es o porque no ha habido solicitudes o porque los solicitantes no cumplen unos requisitos establecidos en las determinadas bases y en las determinadas convocatorias de esas subvenciones. Si no se ha ejecutado el presupuesto de ayudas de emergencia, no es porque el equipo de gobierno no haya querido dar esas ayudas de emergencia. Es porque, como digo, no se han solicitado o las solicitantes no cumplían los requisitos. Lo mismo pasó con las ayudas a pymes. Creo recordar, y aquí está el concejal que me puede corregir, que se concedieron el 98% de las solicitudes presentadas y tuvieron que denegarse, no sé si tres o cuatro, porque no cumplían los requisitos de la convocatoria de esas ayudas. Entonces, como digo, no voy a entrar más al detalle, pero que entendamos que es que hay cuestiones que sí dependen de las decisiones que tomamos y otras no, pero al margen de todo esto, en el contexto de todas las posibilidades que nos ofrece la ley, pues el presupuesto se ejecuta con la mejor intención, que siempre es mejorar la calidad de vida de Santa Marta y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Por tanto, no hay irregularidades, eso estamos todos de acuerdo, porque si hubiera habido irregularidades se habrían presentado reclamaciones, hay discrepancias de opinión y divergencias políticas, como es entendible, pero lo que sí es cierto es que la remisión de la cuenta general debidamente aprobada es preceptiva para que este ayuntamiento cumpla sus obligaciones con el Consejo de Cuentas y, por lo tanto, perciba su participación en los ingresos del Estado. Eso sí es una obligación de todos nosotros, yo también lo digo todos los años, que la aprobación es preceptiva para poder remitir la cuenta y recibir las aportaciones correspondientes del Estado. Sin más, pues cada uno, lógicamente, vota lo que considera oportuno. Muchas gracias. Gracias, Chabela. Pues procedemos a la votación, si les parece oportuno. ¿Votos a favor de la propuesta de acuerdo? ¿Son 14 votos a favor? No, 14 votos a favor. ¿Votos en contra? ¿Un voto en contra de Santa Marta decide? ¿Abstenciones? ¿Una abstención de Izquierda Unida? Ya empezamos con los números, con las sumas. Bien. 2.4. Propuesta de acuerdo dictaminada favorablemente de aprobación definitiva de la Alianza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Municipio. Nos lee el secretario la propuesta de acuerdo dictaminada. Dictamen de la Comisión Informativa de Economía y Hacienda, Contratación y Bienes Especiales de Cuentas y Régimen Interior. La Comisión Informativa Municipal de Economía y Hacienda, Contratación y Bienes Especiales de Cuentas y Régimen Interior, en su sesión celebrada el día 27 de septiembre de 2021, dictaminó favorablemente, por 11 votos a favor, siete de los señores concejales del Grupo Municipal Popular, tres de los señores concejales del Grupo Municipal Socialista y uno del señor González de Tena, concejal de Ciudadanos del Grupo Municipal Mixto, uno en contra de la señora Cabrera Benito, concejala de Santa Marta, decide del Grupo Municipal Mixto y ninguna abstención, doce del total de doce, la siguiente propuesta de acuerdo, cuya parte dispositiva dice así. Primero, desestimar las reclamaciones presentadas en el nuevo trámite de información pública a instancia de la Asociación Astormi, según escrito registrado de entrada número 2021 ERE 1256, de fecha 1 de julio de 2021, por la motivación que figura en los fundamentos de derecho de este acuerdo. Segundo, aprobar definitivamente la ordenanza general reguladora de la concesión de subvenciones de este municipio, según el texto que figura como anexo al presente. Tercero, publicar el presente acuerdo y el texto definitivo de dicha ordenanza mediante la inserción de anuncio en el boletín oficial de la provincia, sede electrónica municipal y tablón de dictos del ayuntamiento en la forma establecida legalmente. Cuarto, notificar el presente acuerdo a los interesados que han comparecido en el procedimiento, significando que es definitivo y que pone fin a la vía administrativa, pudiendo interponer contra el mismo los recursos que se señalan en la referida notificación. Intervenciones y las subidas de don Diego. Gracias, alcalde. Bueno, he estado repasando nuevamente la ordenanza que pretendemos aprobar hoy de manera definitiva y la he contrastado con el texto que hubiera quedado si subieran con las propuestas que proponían tanto Santa Marta Decide como la selección Astormi. Debo decir que en enero de 2021, en una primera lectura y comparación de textos, veía las propuestas realizadas como una opción posible, ya que algunas complementaban conceptos, clasificaban supuestos o incluso hacían pequeñas aportaciones a la ordenanza. También había otras que aportaban poco, que repetían definiciones y que incluso podían llevar a confusión con la ley 38-2003. No obstante, todas estas propuestas fueron estudiadas por los técnicos del ayuntamiento, se aceptaron algunas, como digo, y otras se rechazaron por repetitivas o contradictorias con la ley. Con esto quiero decir que el sentido de mi voto será igual que el emitido en enero básicamente por dos motivos. El primero, porque a pesar de no existir problemas en la concesión de subvenciones tanto nominativas ni de concurrencia competitiva, se ha creado una ordenanza que evitará cualquier conflicto en el futuro. Y segundo, porque considero que esta ordenanza es una adaptación de la propia ley general de subvenciones 38-2003 y que en caso de vacío legal o de duda esta ordenanza sería complementada con la propia ley. Como decía, algunas, estamos debatiendo cuestiones o alegaciones que nada tienen que ver con el fondo de la ordenanza como tal y por lo tanto el voto de Izquierda Unida será favorable al igual que fue en enero de este año. Muchas gracias. Gracias. Doña Carmen. Hola de nuevo. Como ya manifesté en la aprobación inicial de provisional perdón o inicial de la ordenanza no podía estar de acuerdo con la misma principalmente por la arbitrariedad y a lo mejor no es la palabra lo digo entre comillas observada en el tratamiento de muchas de las alegaciones que presentamos al calificar nuestras propuestas de reproducción de la normativa. Entiendo que así tendría que ser siempre y tiene que ser y por lo tanto de duplicidades y repeticiones innecesarias. Curiosamente y así lo manifesté en abril por esa regla de tres la ordenanza que hoy se va a aprobar no tendría sentido porque en todo su articulado como no podía ser de otra manera se hace una repetición de la normativa superior que a nosotros se nos criticó motivo en el que se basan para la desestimación de muchas de nuestras alegaciones y añado aquí que en nuestro caso por lo menos según ha dicho Diego en ningún caso ha habido contradicciones con la ley eso hemos pretendido y supongo que no se refería a nuestras alegaciones porque está comprobado que no ha sido así volvemos a señalar las diferentes varas de medir y citamos de nuevo que ya pusimos el ejemplo en su día el artículo 42 referente por ejemplo a las infracciones que está recogido en la normativa superior y sin embargo se recogen la ordenanza y ustedes lo recogen y cito textualmente se atenderá lo previsto en el título cuarto de la ley general de subvenciones entonces pregunto ¿por qué se desestima la petición de un artículo 43 referente a las sanciones relativas a esas infracciones señaladas en el que decíamos literalmente el régimen de sanciones será el establecido en el capítulo 2 del título cuarto de la ley general de subvenciones esto es duplicidad y lo suyo no porque decimos prácticamente lo mismo uno en infracciones y otro en sanciones lo nuestro lo consideran sin embargo una repetición y una duplicidad no voy a señalar una por una las contradicciones referentes a la desestimación que observamos en su día y que se pueden ver en el acta del pleno del mes de abril ya dije en ese pleno que nuestras propuestas las realizamos tras estudiar diferentes ordenanzas de muchos ayuntamientos de todos los colores y tras hacer un estudio exhaustivo con el objetivo de no contravenir la normativa en el pleno de aprobación provisional nos estuvimos con el objeto de realizar diferentes consultas y de estudiar ampliamente la normativa y múltiples ordenanzas por si estuviéramos confundidos en nuestra argumentación ratificándonos por las respuestas obtenidas de nuestras consultas a expertos en los argumentos que dimos en su día y comprobando que en la mayoría de los ayuntamientos existen los artículos que nos han sido rechazadas por lo que no vemos el sentido de la justificación vamos a votar en contra por no considerar lo suficiente justificado el rechazo de cada una de nuestras propuestas al comprobar que en la redacción de toda la ordenanza se contemplan las duplicidades y repeticiones innecesarias que se nos han echado a nosotros de las que se nos acusan definitiva por mi parte nada más muchas gracias gracias don Pedro buenos días de nuevo expresar mi voto favorable a la ordenanza reguladora de la concesión de subvenciones del municipio gracias gracias don Florian sí buenos días de nuevo simplemente lo que hemos dicho siempre que es una ordenanza más técnica que política por lo tanto en su momento estábamos de acuerdo seguimos estándolo y votamos a favor de dicha ordenanza gracias Florian bueno pues por el grupo popular efectivamente la ordenanza es una ordenanza meramente técnica redactada por los técnicos de este ayuntamiento de manera escrupulosa la intervención política en la misma ha sido inexistente o prácticamente inexistente más allá del impulso y el desarrollo de la misma de los órganos colegiados correspondientes todas las alegaciones presentadas han sido totalmente contestadas desde un punto de vista técnico no político en ningún caso ha habido ninguna intervención aquello que se ha desestimado es porque los técnicos han considerado que bien no cumplía los plazos que bien se perdón que bien se remitía a textos superiores que bien ya existía una en fin reglamentación superior que podía contemplar lo que se pretendía decir o que efectivamente aquello que se alegaba por razones de competencia no era materia de la ordenanza y si de un desarrollo posterior como en algunas de las partes expositivas del informe se puede apreciar de tal manera que nosotros nos hemos en fin referido específicamente al desarrollo y al empuje de esta iniciativa a nivel político más allá poco podemos decir que remitirnos a los informes técnicos que la voluntad ha sido la de integrar todo aquello que fuera integrable y de llevar adelante una normativa que pues permita al ayuntamiento de Santa Marta pues tener también un mayor control y un autocontrol del propio desarrollo de las subvenciones posteriores para nosotros era más fácil no hacer nada existe una ley no nos limitamos no nos autocontrolamos no nos auto infringimos una serie de normas para que las subvenciones sean más garantistas para derechos de terceros que es lo que se pretendía y sin embargo hemos hecho lo contrario y era fácil no hacerlo con la mayoría que se dispone con lo cual yo creo que también hay que poner en valor la voluntad de establecer mecanismos que generen una garantía para los ciudadanos y este caso es un claro ejemplo de ello la exigencia de un autocontrol por parte del equipo de gobierno a partir de ahí someto a votación la propuesta ¿votos a favor de la propuesta de acuerdo? ¿son 15 votos a favor? ¿votos en contra? voto en contra punto cuarto control y fiscalización de los órganos de gobierno 4-2 mociones ordinarias 4-2-1 a instancia la señora concejal de Santa Marta decide el grupo mixto para aprobar un plan municipal para educar en igualdad y diversidad sexual familiar y de género desde todos los ámbitos y para aprobar la adhesión del Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes a la declaración de Mérida sobre cooperación internacional LGTBI si te parece Carmen nos lee la parte dispositiva de la moción el secretario y a continuación tienes la palabra la moción en su parte dispositiva dice así acuerdos uno aprobar el inicio de la elaboración de un plan municipal para educar en igualdad y diversidad sexual familiar y de género desde todos los ámbitos dos aprobar la adhesión del Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes a la declaración de Mérida sobre cooperación internacional LGTBI tres dotar en los próximos presupuestos municipales si fuera preciso una partida suficiente para los gastos necesarios para estos fines o dotar de fondos algunas perdón alguna de las ya existentes gracias desde Santa Marta de CIDE siempre hemos reivindicado políticas municipales encaminadas a conseguir la igualdad de todas las personas para intentar construir un municipio integrador y respetuoso con las diversidades un municipio de todos que respeta los derechos fundamentales de las personas este ha sido siempre nuestro compromiso y para hacerlo efectivo y avanzar en este camino solicitamos hoy en este pleno este primer plan de diversidad sexual, familiar y de género que supone un impulso desde la administración local en consolidación de los derechos afectivos y sexuales a favor del colectivo LGTBI no debemos olvidar que millones de personas han sido señaladas perseguidas amenazadas agredidas y detenidas por su condición sexual durante muchos años en todo el mundo pero además también en nuestro país como bien se indica en la moción nuestra constitución que es la primera de nuestras leyes dice todas las personas somos iguales ante la ley independientemente de nuestro nacimiento raza sexo religión opinión o cualquier otra de las condiciones o circunstancias personal o social pero la realidad es otra pues si perteneces a un colectivo social minoritario como puede ser este colectivo LGTBI y además tu situación personal social económica y laboral es desfavorecida estamos seguros que como está ocurriendo actualmente en algunos casos los derechos fundamentales como personas van a estar doblemente pisoteados el informe evolución de los delitos de odio en España del ministerio de interior arroja que las agresiones en este aspecto denunciadas han alcanzado 278 278 casos en 2019 el nivel más alto de los últimos cinco años sin embargo otros distintos observatorios manifiestan que las denuncias registradas son sólo la punta del iceberg hay muchos ataques que no se denuncian en 2019 el observatorio contra la hemofobia de barcelona destacó que el 71,3% de los conflictos no se denunciaban por ninguna vía oficial un hecho que atribuía a factores como la desconfianza en las autoridades o la falta de acompañamiento social y familiar según una macro encuesta realizada por la agencia de derechos fundamentales de la unión europea un tercio de las personas en España de este colectivo en España no va a lugares públicos por miedo y la mitad de quienes tienen pareja evitan por ejemplo algo tan sencillo como darse la mano en público por lo tanto la igualdad es inconcebible sin admitir la plena diversidad del ser humano y la libertad de toda persona para constituir para sí una autodefinición con respecto a su cuerpo identidad sexual género y orientación sexual siendo ésta un requisito básico para el completo y satisfactorio desarrollo de toda una personalidad creemos que para alcanzar una sociedad más igualitaria es necesario que sea el fiel reflejo de todas las realidades existentes donde cada persona pueda crecer aprender y desarrollarse atendiendo a su propia identidad y siempre del de respeto por ello creo que debemos seguir luchando para que se hagan visibles y se dé a estas personas el reconocimiento necesario de sus derechos como cualquier persona del Estado es evidente que quedan muchas cosas por resolver pese a los avances sociales necesitamos más información y más visibilización más concienciación y normalización y finalmente y sobre todo más naturalización si no no podemos conseguir que esas leyes que se están haciendo lo reconocemos se puedan llevar a cabo en su totalidad esas personas colectivos deben hacer visibles todos los días del año y no solo en días conmemorativos no solo poniéndonos lazos no solo saliendo a la calle todos los días y también que se apruebe una por eso pedimos también que se apruebe una declaración institucional en este caso con nuestra accesión a la otra parte de la moción que pedimos desgraciadamente desde las últimas agresiones difundidas en diferentes medios y más concretamente desde el asesinato del joven Samuel muchísimas personas denuncian agresiones homófabas tanto verbales como físicas lo que pone de manifiesto la gravedad y la intensidad del problema las administraciones públicas y los cargos públicos tenemos que ser firmes ante esto y denunciar con aplomo cualquier tipo de conducta homófoba con esta moción no solo solicitamos condenar las conductas agresiones o asesinatos homófobos también solicitamos que se cree en Santa Marta este plan municipal el objetivo es también reflexionar sobre la convivencia y también sobre la importancia de la política porque en vez de lamentar tragedias protagonizadas muchas veces y en muchos lugares por menores que ante esta fobia social optan por el suicidio vamos a trabajar en prevención en nuestro municipio para que eso no ocurra jamás sé que no ha ocurrido pero para que no ocurra para que ninguna persona sea maltratada y ovejada por su condición y para ello estamos convencidos de que la mejor manera es la creación de este plan un plan coherente con las nuevas legislaciones en esta materia que diseñe políticas públicas que contribuyan a erradicar la discriminación por orientación sexual e identidad de género que persiga sensibilizar a la sociedad de Santa Marta y sus agentes sociales sobre igualdad y no discriminación por orientación sexual e identidad de género y que suponga una garantía del cumplimiento de los principios democráticos de igualdad y respeto a la diversidad con la elaboración de este plan queremos dar un impulso desde la administración local desde esta nuestra cercana a la consolidación de los derechos afectivos y sexuales y por supuesto queremos que este plan atañe también al tejido social cuya implicación es imprescindible por eso pedimos que se busque la colaboración y coordinación y consenso con las diferentes organizaciones y asociaciones locales además de entidades cuyo objetivo primordial sea la consecución del respeto sin fisuras de los derechos de las personas para llevar a cabo la elaboración de este plan que solicitamos me gustaría que fuera el resultado y así lo hacemos constar de un proceso de implicación ciudadana también y así como de investigación y de liberación participativas que han estado encaminado a dar respuesta a este desafío social por otra parte con la adhesión a la declaración de Mérida sobre cooperación internacional LGTBI que ya hemos dicho pretendemos sumar el apoyo del consistorio Santa Martino a una declaración clave en materia de cooperación internacional y de derechos humanos con estas personas porque la realidad de ellas en otros países es aún muy cruel desgraciadamente y tremendamente injusta la declaración de Mérida sabemos todos que fue promovida en su origen por la agencia extremeña de cooperación internacional para el desarrollo el ayuntamiento de Mérida y la fundación Triángulo pero ha sido suscrita también por la agencia española de cooperación internacional para el desarrollo AECID y otras muchas agencias de cooperación así como por muchas administraciones públicas de ámbito autonómico pero también de ámbito local su objetivo es que las administraciones se comprometan con la defensa y promoción de los derechos humanos de las personas LGBTI en los ámbitos de la cooperación internacional en esencia se trata de una propuesta para transversalizar el enfoque de diversidad sexual y diversidad de género en las prioridades programas y estrategias de los principales agentes de la cooperación española y europea por eso os pedimos vuestro voto muchas gracias intervenciones gracias Carmen intervenciones Diego gracias alcalde sobre la moción que nos presenta Santa Marta de CIDE objetivamente hay que decir que es loable hay un problema patente real como es el aumento de la discriminación y las agresiones a personas del colectivo LGTBI y por eso traen a pleno esta propuesta prácticamente a diario vemos en cualquier parte de España insultos homosexuales transexuales agresiones más o menos graves o incluso palizas que acaban en el asesinato como bien ha dicho del joven Samuel en la Coruña el pasado mes de julio la moción menciona el derecho a ser tratados con igualdad el principio de no discriminación y dice que las instituciones y los políticos que forman o formamos parte de estas instituciones debemos ser una pieza más para construir una sociedad donde ninguna persona vaya con miedo a ser agredida o sufra ningún tipo de discriminación por cualquier motivo doy por sentado que todos los aquí presentes apoyamos la reivindicación de la declaración de Mérida y entendemos y apoyamos la lucha del colectivo LGTBI también imagino que todos nosotros representamos a vecinos y a vecinas tolerantes y que afortunadamente en Santa Marta no se han dado este tipo de agresiones o discriminaciones que hemos mencionado esto no quiere decir que ningún municipio esté totalmente libre de esta lacra no hay ordenanza o plan municipal que garantice la seguridad plena al colectivo LGTBI ni manera de identificar a priori a intolerantes que pueden discriminar insultar o agredir a otra persona por considerarlo diferente o inferior es decir que preparando las aportaciones para debatir esta moción he rescatado el anteproyecto de ley para la igualdad efectiva de personas trans y que garantiza los derechos LGTBI este anteproyecto de ley está registrado por el ministerio de igualdad en julio de 2021 y próximamente será debatido y aprobado en el congreso como digo he estado mirando el anteproyecto leyendo brevemente los artículos y he encontrado muchas similitudes con la moción de Santa Marta decide por ejemplo el artículo 1 el objeto que dice que la ley pretende garantizar y promover el derecho a la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI y así como sus familiares a estos efectos la ley establece los principios de actuación de los poderes públicos regula derechos y deberes de las personas físicas y jurídicas y prevé medidas específicas destinadas a la prevención corrección y eliminación de sectores públicos y privados de toda discriminación así como el fomento de la participación de las personas LGTBI en todos los ámbitos de la vida luego también el artículo 3 el deber de adecuación de los poderes públicos en los ámbitos de actuación y competencia desarrollarán todas las medidas necesarias para reconocer y garantizar proteger y promover la igualdad de trato y no discriminación por razón de orientación sexual expresión de género o características sexuales luego también el capítulo 2 habla de políticas públicas para promover la igualdad efectiva de personas LGTBI la sección 2 medidas de ámbito administrativo sección 3 medidas de ámbito laboral medidas de ámbito de la salud luego el título 3 protección efectiva frente a la discriminación y a la violencia contra LGTBI y por último el título 4 regular las infracciones sin sanciones como digo esta ley me parece mucho más completa y desarrollada y con mayor capacidad de afrontar el problema quiero decir con esto que aunque desde Izquierda Unida apoyamos el conjunto de la moción y entendemos el objetivo de Santa Marta Decide con esta propuesta hay que reconocer también que puede hacer más la aplicación de esta futura ley de ámbito estatal y no la creación desde cero de un plan exclusivamente municipal y que aunque aunque aprobamos esta moción en su conjunto posiblemente sea más eficiente y más productivo aplicar la futura ley por mi parte y nada más muchas gracias gracias Diego don Pedro buenos días de nuevo la organización mundial de la salud dice que la sexualidad es una parte central de todas las personas a lo largo de nuestra vida y que comprende el sexo la identidad de género el erotismo el placer la intimidad la reproducción y la orientación sexual la sexualidad se ve y se expresa a través de pensamientos fantasías deseos creencias actitudes valores conductas prácticas papeles y relaciones interpersonales existen muchos tabúes en relación a la sexualidad que hacen que muchas veces no se hable con naturalidad y se haga raro expresar tranquilamente la diversidad en las aulas sin embargo es fundamental que alumnas y alumnos puedan vivir la sexualidad en libertad y sin miedos teniendo en cuenta la diversidad existente que es un derecho y debemos garantizarlo vivir libremente la sexualidad requiere que se cumplan los derechos sexuales y reproductivos algunos de estos derechos son tener información y educación sobre sexualidad el derecho sobre el propio cuerpo el deseo la identidad la orientación y la forma de expresarlas tener derecho a mantener relaciones sexuales o no y a elegir con quién trabajar por y en la diversidad sexual y de género en la educación requiere hacer aulas que sean seguras abiertas a la diversidad en las que se eduque desde la confianza la responsabilidad y el diálogo lo positivo de asumir que la sexualidad humana es algo integral y que puede variar y cambiar a lo largo de la vida es que no nos obliga a crear etiquetas ni a encasillarnos como parte de una mayoría de una minoría sencillamente todos y todas somos diferentes este hecho nos lleva al reconocimiento ante la diversidad de identidades y orientaciones sexuales de una forma enriquecedora evitando las situaciones de intolerancia y rechazo la declaración de Mérida su objetivo es que las instituciones públicas se comprometan con la defensa y promoción de los derechos humanos de las personas LGBTI en todo el mundo a través de la cooperación internacional en esencia se trata de una propuesta para transversalizar el enfoque de diversidad sexual y diversidad de género no cabe duda que apoyamos la adhesión a la declaración de Mérida si bien los otros dos puntos también lo ha expresado Diego de esta moción solicito que se explique más profundamente porque de alguna forma debería no de emanar de un plan municipal sino de un plan nacional y aparte lo de el plan municipal para educar en igualdad y diversidad sexual no sé si quedaría esta primera propuesta dentro del ámbito municipal como tal y entiendo que el apartado 3 de la moción cuando dice de dotar de fondos en los próximos presupuestos yo creo que el ayuntamiento en este momento tenemos un plan de igualdad y no sé si se refiere a eso dotar de mayor importe a ese plan de igualdad por ejemplo nada más gracias buenos días a todas y todos tanto desde el Partido Socialista Nacional como desde nuestro grupo municipal estamos completamente a favor de cualquier tipo de medida o iniciativa que mejore la igualdad entre todas las personas indiferentemente de que sean gays lesbianas transsexuales bisexuales o intersexuales con un compromiso firme para conseguir la erradicación de cualquier tipo de violencia hacia este colectivo un compromiso que reconozca la agetivifobia y los discursos de odio que la alientan con una frente a la calidad democrática porque apela directamente a los estándares de libertad de nuestro país aunque España se encuentra a la vanguardia con respecto a otros países en este tema todos asistimos a vulneraciones de los mismos constantemente después de la pandemia mundial que hemos sufrido hemos visto una creciente ola de violencia contra personas de estos colectivos generando un miedo que antes del COVID-19 no se sentía por lo que nuestro grupo municipal ve con buenos ojos los tres acuerdos presentados por el grupo de Santa Marta de CIDE hacia una educación igualitaria en diversidad familiar en el que se mantenga desde todos los ámbitos tantos familiares como sociales etcétera una actitud de total inclusión ante todos y cada uno de los colectivos LGTBI como adherirse al acuerdo internacional de cooperación de Mérida así como la dotación de fondos para este fin yendo más lejos nuestro grupo municipal añadiría a la moción presentada un punto en el que se trate un plan formativo a la policía local donde aumente la formación de los agentes municipales sobre la realidad de las personas LGTBI con el fin de dar un trato adecuado a las víctimas para concluir el ayuntamiento de Santa Marta de Tormes es responsable de hacer todo lo que esté en su mano para garantizar el libre desarrollo de los individuos por lo tanto es evidente que nuestro grupo municipal votará a favor de esta moción muchas gracias gracias por parte del grupo popular la concejala Maricruz Gacho tiene la palabra gracias alcalde buenos días a todos según recogemos en el segundo plan de igualdad municipal la igualdad de oportunidades es un principio basado en la idea de que una sociedad justa solo puede lograrse si cualquier persona tiene las mismas posibilidades de acceder a unos mínimos niveles de bienestar social y sus derechos no son inferiores a los de otros grupos este equipo de gobierno está llevando a cabo actuaciones desde las distintas concejalías para promover la igualdad de cualquier discriminación de género en cualquier ámbito de esta manera elaboramos un programa para el desarrollo integral de la persona para impartir en los centros educativos a través de talleres o charlas y con el fin de sensibilizar a los alumnos entre otros se incluyen los contenidos relacionados con la coeducación para potenciar la igualdad paliando las diferencias que pueden surgir por cuestión de género eliminando estereotipos y comportamientos emocionales por razón de sexo mejorando las relaciones sociales y fomentando un clima de respeto y de valoración por el otro género por otro lado acabamos de poner en marcha una campaña que recoge el plan de juventud de prevención de la LGBT y fobia asimismo tenemos elaborado un díctico para repartir a los vecinos e informarles sobre qué es el delito de odio y cómo actuar estas entre otras actuaciones que estamos llevando a cabo con todo esto quiero decirle que no podemos aprobar el inicio de la elaboración de un plan municipal para educar en igualdad y diversidad sexual familiar y de género desde todos los ámbitos como piden el primer punto de los acuerdos ya que lo tenemos integrado en todos los planes municipales y es lo que estamos haciendo sin embargo y si usted modifica ese punto y propone que se potencie el plan de igualdad el plan de igualdad existente continuando defendiendo la igualdad y diversidad sexual familiar y de género votaríamos a favor en cuanto al segundo punto decir que nos adherimos a la declaración de Mérida sobre cooperación internacional LGBTI y por último no será necesario dotar una nueva partida presupuestaria para cubrir los gastos ocasionados por estos fines porque contamos varias partidas para ello como son 12.000 euros cuantía asignada para cooperación al desarrollo 10.000 euros para la mujer y 14.752 euros de la subvención de pacto de estado que acabamos de recibir este mismo mes por lo tanto Carmen si cambias el enunciado del primer acuerdo votaremos a favor de la moción ¿cómo sería la redacción es que no te he entendido bien que sería que se potencie el plan de igualdad existente continuando defendiendo la igualdad y diversidad social familiar y de género? Bueno voy a ir por puntos y luego miro a ver la propuesta de Maricruz porque no la veo en principio clara pero voy a ir contestando en primer lugar a Diego cuando dice que estamos pendientes de la aprobación de una futura ley ¿vale? no lo veo contradictorio la aprobación de un plan en Santa Marta a pesar de que se vaya a hablar de que se vaya a elaborar una futura ley todos los planes que se aprueban o se han aprobado están amparados por una legislación superior no podía ser de otra manera y la redacción de un plan no es algo que me haya inventado yo es algo que se hace en muchos ayuntamientos curiosamente Diego en la mayoría de ellos están promovidos precisamente la aprobación de este plan que hoy pido está pedido por Izquierda Unida de hecho mucha parte de esta moción la he sacado de peticiones de tu grupo municipal porque me han parecido muy interesantes o sea que esta ley la mayoría la pide tu grupo municipal nada más emanan de unos planes nacionales dice Pedro efectivamente no podía ser de otra manera emanar de unos planes nacionales nosotros no tenemos capacidad para poder legislar nosotros simplemente de alguna manera desarrollamos a través de reglamentos o de ordenanzas lo establecido en la ley hasta ahora un grupo municipal un ayuntamiento no tiene esa potestad legislativa Maricruz dice que sí que está contenido en el plan de igualdad municipal es que de entrada yo veo que no son incompatibles un plan municipal como nosotros pedimos con el plan de igualdad existente en principio le tendría que complementar le tendría que complementar no veo bien la relación que tú me dices pero sí que estaría dispuesta de alguna manera a dejarla estudiarlo y ver cómo lo podemos contemplar pero no como en el sentido exacto que tú dices tal vez discutiéndolo y viendo cómo llegar a acuerdos que sí que se podría estudiar con el plan de igualdad con el plan de juventud incluso con el plan de salud pero no limitándonos a esa cuestión concreta que tú dices no tendría ningún inconveniente en posponerla o ver el estudio porque sí que me interesa que pudiera salir adelante ya lo propusimos en el anterior mandato también en unas reivindicaciones que hicimos al respecto que luego no se llegó a hacer nada por eso quiero de alguna manera garantizar cómo va ir redactado y no me importa posponerla en ese sentido teniendo en cuenta que los otros dos puntos por supuesto los aprobamos todos no me importaría pero tal y como no lo veo no lo veo ahora mismo claro como tú me lo dices pero sí que la redacción quedaría de la siguiente manera intentando también integrar lo que tú acabas de decir porque entiendo que quieres que sea también en otros planes más allá del de igualdad seguir potenciando en el plan de igualdad y en otros planes municipales la defensa de la igualdad diversidad sexual familiar y de género en todos los ámbitos el punto segundo y el punto tercero quedarían como está lo veo más acorde quizás a lo mejor no le he entendido bien a Maricruz y por eso ha sido muy rápido pero sí que estaría dispuesto seguir potenciando en el plan de igualdad y en otros planes municipales nosotros no nos negamos a ello la defensa de la igualdad diversidad sexual familiar y de género en todos los ámbitos así que daría me parecería más completo lo digo por no demorar a otra sí 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 no tendría inconveniente yo creo que estamos todos de acuerdo con lo cual no hay por qué demorar el tema más si le parece a Maricruz le parece correcto vale pues con esa incorporación procedemos a la votación de la moción votos a favor de la moción queda aprobada por unanimidad bien pasamos a la parte de las ruegos y preguntas empezamos a contestar todas las preguntas que vienen en el orden del día Chabela y a continuación no vuelvo a leer todo no les importe porque y a continuación comenzamos a contestar también las orales realizadas en el pasado premio Chabela gracias alcalde comenzamos con las preguntas formuladas por escrito el primer escrito registrado es el del día 23 del 8 por la señora Cabrera preguntaba por un cable suelto en la acera de la avenida doña Loya se trata de una farola destrozada por un accidente ese tipo de farola está ya descatalogada y ha habido que pedirla y fabricarla el incidente sucedió en periodo de fiestas patronales y el 18 de agosto ya estaba instalada de nuevo la farola preguntaba también por un problema con el olor y el sabor del agua decirle que ni en el ayuntamiento ni en la concesionaria constan quejas de problemas de sabor y olor y las fechas de registro de esa pregunta según la concesionaria no ha habido ninguna incidencia no obstante informarle que lo tenemos en cuenta y que estamos trabajando para mejorar la calidad del agua en Santa Marta preguntaba también por una tirolina instalada en una nueva zona en la fontana son nuevas zonas que se están creando de ocio y recreo para los ciudadanos y la instalación de las mismas atiende a demanda ciudadana preguntaba por la puesta en marcha de virtualización de servidores esta iniciativa obedece al cambio que se ha realizado porque los servidores físicos han superado ya su vida útil y estaban comenzando a dar fallos críticos el sistema físico se ha cambiado por un sistema virtual preguntaba por un proyecto de investigación en colaboración con la Universidad Pontificia de Salamanca decirle que es un proyecto que se va a llevar a cabo en colaboración con los alumnos de posgrado de esa universidad de la Universidad Pontificia en relación a la radio y Santa Marta de Tormes y preguntaba por la colocación de una lona se trata de un soporte de difusión turística del municipio que se ha colocado en la fachada del ayuntamiento y finalmente en este escrito preguntaba por el especial 101 razones para la esperanza se trata de un reportaje dedicado a la recuperación económica y reactivación de los sectores del municipio siguiente escrito registrado por el señor Calderero con fecha 17 del 9 preguntaba sobre la tala de árboles decirle que por solicitud de los vecinos de las propiedades colindantes porque las raíces estaban levantando el suelo dañando muros aceras jardines y con un importante riesgo de caídas existe un informe técnico al respecto su segunda pregunta era sobre el transporte público actualmente ya se han recuperado todos los servicios de autobús que teníamos antes de la pandemia el aforo está ya en el 100% excepto el búho de los jueves que no se tardará en recuperar la ocupación es cierto que está aún en números por debajo de la pandemia es decir los servicios han recuperado la oferta aunque el uso no es el que era pero sí se puede considerar como recuperada la normalidad al menos en lo tocante a los servicios ofertados sobre elaborar un nuevo plan de movilidad le informamos que antes de la pandemia ya se estaba trabajando en él con la vista puesta dos años para su implantación debido a la pandemia la dirección general de transportes paralizó ese plan de movilidad ese nuevo plan de movilidad en conversaciones mantenidas la semana pasada con otros miembros del consejo rector nos informan de que se va a retomar de nuevo concretamente el miércoles día 6 de octubre está convocada una nueva reunión del consejo rector del transporte metropolitano en Salamanca pregunta sobre preguntaba sobre la movilidad desde las concejalías de educación fomento y policía se sigue trabajando para desarrollar una propuesta de caminos escolares seguros capaz de atender al objetivo de accesibilidad de los alumnos bien caminando en bicicleta también tenemos que tener en cuenta las necesidades de las familias de cara a la conciliación y organización familiar por otro lado tenemos que posibilitar que nuestras calles permitan esas propuestas de accesibilidad a los centros educativos a la vez que posibiliten una correcta regulación del tráfico que permita un uso racional atendiendo a las necesidades de todos los ciudadanos seguimos trabajando en ello y valorando los aspectos técnicos y el coste económico de las posibles infraestructuras necesarias y realizaba la última pregunta sobre inversiones concretamente sobre un plan de ahorro energético en edificios municipales decirle que el plan de ahorro energético de edificios municipales ya existe además se está continuamente desarrollando medidas relacionadas con el mismo la última aprobada si no recuerdo mal por unanimidad de este pleno pues cerca de 500.000 euros para una serie de acciones relacionadas con la optimización y el ahorro energético se han cambiado todas las luminarias de los edificios municipales las calderas en definitiva que continuamente se está trabajando en esta línea también decirle que cuando lleguen las nuevas líneas de subvenciones pues se continuará incluyendo medidas de esta de esta de esta índole el siguiente escrito registrado el día 20 por la señora Cabrera realizamos una serie de preguntas relacionadas con el plan de formación para jóvenes y emprendedores el coste de la matrícula es el 40% y un 60% proviene de aportación municipal para cada uno de estos cursos este coste se marcará por alumno siempre que se complete el aforo mínimo la asistencia mínima y se realice el curso el curso de posicionamiento web el precio es de 70 euros de matrícula que como decimos paga el participante 105 de aportación municipal el de comercio digital 240 euros de matrícula más los 360 euros de aportación municipal creación de tienda online 80 euros la matrícula más 120 de aportación municipal implantación pasarela 180 euros 180 euros de matrícula más 270 de aportación municipal y creación de blogs 140 euros la matrícula más 210 de aportación municipal la aportación está destinada a subvencionar la formación de los alumnos que quieran participar está abierto a cualquier persona que lo desee empadronada o no son cursos en modalidad online exclusivamente los imparte el instituto de estudios aplicados mediante un contrato menor y se ha fijado el número de 10 alumnos por curso el último escrito registrado también por la señora Cabrera el día 20 de septiembre preguntaba por un problema de olor como consecuencia de unos vertidos en el paseo flubrial a la altura de la escuela de hostelería hemos consultado y efectivamente debido a la tormenta que hubo en aquellas fechas esa tormenta tan fuerte pues se produjo un alivio cosa que es normal también cuando hay lluvias abundantes es decir que es que lo raro sería que el aliviadero hubiese trabajado sin agua pero con la cantidad de agua que cayó pues efectivamente se produjo un alivio que es lo que ha producido la situación que usted describe pasamos ya a contestar directamente las preguntas formuladas en el pleno anterior las que quedaron pendientes porque muchas se contestaron en la misma sesión quedaba una pregunta pendiente del señor Calderero preguntaba por el coste de la publicación de ocho páginas en la Gaceta el sábado 24 de julio el coste es de cero euros ya que está enmarcado dentro del acuerdo que se tiene con Gruposa quedaron también quedaron pendientes algunas preguntas formuladas por la señora Cabrera concretamente preguntaba por unos contratos menores para la adquisición de bases y estructura para la sujeción de figuras de Navidad los gastos se corresponden como el año anterior con el material necesario para instalar elementos de decoración que se mostrarán en las calles de Santa Marta durante las fechas navideñas solicitaba información sobre dos contratos menores referentes a dos reportajes pues la información es exactamente como usted la plantea se trata de dos reportajes de diferentes temáticas uno sobre la situación económica y social de la pandemia y otra sobre internet y la importancia de las comunicaciones en la sociedad actual pedía información sobre asesoramiento recibido e implantación del manual de autocontrol para la escuela de hostelería es un requisito obligatorio de seguridad e higiene alimentaria para poder solicitar el registro de sanidad y que la comida que se elabora en las instalaciones de la escuela de hostelería se pueda consumir con totales garantías preguntaba por una relación de facturas un curso de instalaciones y mantenimiento de jardines y zonas verdes es objeto de alguna subvención sí concretamente el curso 2741 barra FOT 37 2020 instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes cuando se ha realizado este curso y se inició el 18 del 3 de este año y finalizó el 23 del 7 los destinatarios como siempre en estos programas son desempleados personas desempleadas preferentemente de Santa Marta pero como sabes una subvención de la Junta de Castilla y León por tanto los destinatarios son todos los desempleados de la comunidad y creo que con eso quedan contestadas todas las preguntas pendientes del pleno anterior muchas gracias gracias Chévere bien pues comenzamos con las preguntas de este pleno si les parece don Diego tiene preguntas sí brevemente un ruego volver a insistir en el tema que hablamos en el pleno de julio o junio no me recuerdo sobre el tema de instalar algún baño en la isla del Soto se me contestó que estaba el del centro de interpretación pero considero que habría que darle otra vuelta porque el horario del centro de interpretación hay días que cierra y es limitado entonces y encima este verano ahora ya menos porque la gente irá pasar a menos pero este verano si es verdad que me he encontrado gente orinando en árboles entonces sería positivo darle una vuelta a ver si se puede instalar un baño portátil o algo así más discreto integrado que cumple y que complemente al del centro de interpretación como digo no cumple al 100% hay días como el domingo que el centro de interpretación está cerrado y precisamente es el día que más gente puede acudir nada más muchas gracias gracias Diego bueno es una cosa que nos dicen habitualmente es cierto no se sabe si se acerta o no en fin no sé coincido contigo en que puede ser una demanda de mucha gente pero no sé si es un acierto o no me pasa como me pasaba con las luminarias quiero decir que aún hoy lo sigo pensando bueno pero vamos a valorarlo Diego es que hay cuestiones que no no es una cuestión de si o no el problema de montar una instalación de ese tipo es que el mantenimiento tiene que ser muy bueno muy adecuado normalmente no se integra muy bien en el entorno porque no hay modelos específicamente pensados para una isla fluvial entonces se puede hacer desde luego se puede hacer vamos a acertar con ello pues yo tengo mis dudas entiendes y esas dudas son las que pues siempre te llevan a no tomar una decisión porque no sabes si aciertas o no y si quieres te lo explico con respecto a otras cosas que hemos instalado que algunas han funcionado otras pues personalmente no sé si hemos acertado francamente por los problemas que generan por la dificultad posterior por lo que lleva porque no todo el mundo usa las cosas bien ¿me entiendes? entonces es que hay muchas cosas en esto que hay que valorar no solo es una cuestión de la práctica es como lo de las papeleras cuando te dice mucha gente es que faltan muchas papeleras y cuando hablas con la gente que lleva centros de este tipo te dice pon más papeleras que vas a tener más puntos de basura nos ha pasado con las luminarias a mí toda la gente que me decía hay que poner luminarias y la gente por ejemplo de Almenara de Tormes me decía David yo no te lo recomiendo y te encuentras que te las están reventando a patadas todos los días cinco o seis entonces ¿me entiendes Diego? ¿cuál es la...? claro pues que esa y no tenemos una gente por cada metro cuadrado de pueblo tenemos lo que tenemos entonces hay que ser consciente te lo digo fíjate como me sale directamente entonces bueno por eso surgen estas cosas pero claro que hay que valorar lo que dices Carmen Hola bueno decir en cuanto a la contestación de las preguntas que me ha hecho Chabela simplemente que en la primera que parte donde se me ha contestado sobre la farola de la avenida Doña Oloya sí que hablaba también de otras dos cuestiones que eran unas obras que estuvieron más de un mes casi dos en el ministro Fernández Ordóñez que estaban ahí todos materiales pero no estaban y otra en la plaza de la iglesia pues que sigue que se quita que siguen además que siguen además que se ponen las vallas se quitan pero sigue tal como está la foto que presentaba te explico eso Carmen eso es un proyecto que no es del ayuntamiento es de la diputación de Salamanca entonces es una cimentación que han instalado porque va una especie de tótem ¿entiendes? entonces como tienen que instalar el tótem no reponen el pavimento no hubo una avería simplemente que fue una cimentación entonces hasta que no hasta que no instalen la no se puede tapar pero para luego tener que volver a levantar entonces no tiene sentido entonces de ahí por eso están las vallas hasta que se ponga la instalación que va pues tiene que quedar así cuando se ponga se remata pero no es motivo de ninguna avería sino que va a una instalación que está tardando más entiendo yo que más de lo que debería tardar pero nos hemos preocupado por ello y al parecer va a ser inminente la verdad saberlo porque sin saberlo no se explica que estuviera meses y meses así han hecho una cimentación debajo si te fijas hay dos puntos de hormigón que son para instalar un tótem las de hoy la primera que durante el día de ayer volvieron a aparecer otra vez nuevos vertidos en la zona nuevos vertidos en la zona de la Plaza del Ángel donde siempre tengo las fotos por si luego las quieres ver y bueno pues preguntamos que si es el mismo problema de siempre si se ha tenido información de esos nuevos vertidos y bueno y manifestar otra vez que se transmite la queja si depende de confederación porque realmente tan repetitivos pues llega a molestar vimos también ayer que fueron quitados de la isla del Soto los lápices de colores y que fueron transportados por un también municipal entonces bueno que cuál fue el motivo de que se quitaran yo me imagino que que en parte sería por la humedad que tenían que se estaba pudriendo pero bueno pues sí que solicito que y que si va a ser la retirada de los mismos si va a ser definitiva o cómo va a ser la situación decimos también que los setos de la plaza de comuneros no se están regando desde antes de verano cuál es el motivo algunos es verdad que están prácticamente prácticamente secos entonces por lo que pedimos que se reojen que se reojen con la frecuencia necesaria y si fuera por no funcionamiento de las bocas de riego pues que se procediera a su reparación solicitamos información sobre sobre la factura de aceinsa de 120.522 con 52 euros pero ahora explico por qué es proyecto de ejecución de actividad para reforma de arte es aquí donde me llama la atención reforma de arte del edificio como biblioteca comedor y aula tal y como constan los decretos es que viene proyecto de ejecución de actividad para reforma de arte del edificio como biblioteca comedor y aula por el importe que he dicho de 120.552 con 52 euros por otra parte el pipicán de la zona también de la plaza de comuneros pues está lleno de excrementos soy consciente de que es un problema pues de de poca sensibilidad de los dueños de los perros estaba buscando la palabra adecuada pero bueno pienso que una vez que están allí hay que tomar una medida quitarlos y bueno y a lo mejor pues plantearnos otras medidas pues para garantizar siempre la limpieza de este lugar en este caso pero de otros muchos lugares que sufren los mismos problemas hemos visto también que el lago de la plaza del parque de los nieves está sin agua bueno queríamos preguntar el motivo y si va a ser definitivo el que quede siempre sin agua y son varios los vecinos también de la urbanización Versalles que nos dicen que traigamos al pleno una queja por la forma en que se ha podado un árbol es verdad que es peculiar de la urbanización Versalles que nos transmiten algunos vecinos que traigamos al pleno una queja por la forma de podarse el árbol nos limitamos a transmitir esa queja es verdad que lo he comprobado y es peculiar es peculiar como se ha realizado la poda no sé si ha sido por algún motivo especial hacerla de esa forma y también nos dicen que si no se va a reponer la farola que se quitó no se sabe si para la poda o si no se va a reponer luego también vemos que sigue sin ponerse la placa identificativa con el nombre de la calle Santiago Mirat en su confluencia con la avenida de Narros como tienen todas las calles de Santa Marta ya lo pedimos en el anterior mandato el año pasado también lo volvemos a pedir pero no entendemos por qué no se pone esa placa es justo al principio de la calle no sabemos por qué motivos se quitó y por qué si lo hemos pedido varias veces y no creemos que sea tan difícil todas las calles tienen nombre no sabemos por qué no se pone y si es un olvido pues que se vuelva a tener en cuenta hace ya varias semanas también arrancaron el cartel informativo sobre el aforo del parque de comuneros otra vez de la plaza comuneros y lo tiraron a un árbol al ser muchos días los que lleva ahí pues que puede ser peligroso no sé si ya se habrá retirado pero hace dos días no bueno pues que se puede caer y puede causar algún tipo de algún tipo de de problema por eso pedimos que se proceda a la retirada si el cartel informativo del aforo del parque lo arrancaron y lo tiraron a un árbol entonces bueno volvemos también a insistir sobre el problema que están sufriendo los vecinos de esta zona y soy consciente del problema que eso supone hace un rato acabamos de hablar de los destrozos de las carpas aunque no se ha hablado en este pleno presenté la queja porque sabemos que las carpas que se pusieron recientemente pues están quemadas yo pensaba que eran cigarrillos otros me dicen que lo hacen con desodorantes no lo sé pero bueno es una lástima pero es que a eso hay que añadir las quejas recibidas sobre golpes voces suciedad en ocasiones se tiran piedras a las ventanas se meten en los soportales que tienen ellos privados incluso recibiendo a veces insultos de las personas que pasan por la zona bueno pues yo creo que sí que urge tomar medidas al respecto con la dificultad que eso conlleva algunos ya evitan incluso pasar por esa zona del parque a determinadas horas sobre todo cuando anochece solicitamos también información sobre la factura de Cuellar Torrecilla abogados de 2.331 con 88 euros cuyo objeto es dirección letrada del procedimiento administrativo 229-2001 del juzgado de lo contencioso administrativo 1 de Salamanca luego observamos también que cada año por las fiestas de Santa Marta se quita el templete se vuelve a poner y eso supone en este año por ejemplo el gasto que ha supuesto han sido 410 con 49 euros bueno decimos y no se puede buscar una ubicación que evite este gasto todas las fiestas de Santa Marta no sé pregunto y es una sugerencia pues que podemos hacer preguntamos también por la factura de Díaz Noreña por importe de 1.040 con 60 euros cuyo concepto es suministro y colocación de letras metálicas lacadas al horno y en blanco en qué lugar han sido colocadas y cuál ha sido el motivo solicitamos pues una amplia información sobre las ayudas por importe de 100.000 euros para reactivar las microempresas y el sector turístico cuya noticia ha aparecido en prensa y una vez más volvemos a insistir y transmito de alguna manera la queja porque ya lo hemos pedido muchas veces porque no se nos informa puesto que ha habido comisiones informativas que tienen poco contenido yo creo que bueno que por diferencia como ya lo hemos dicho muchísimas veces a los demás miembros de la corporación pues creo que se nos debía de informar ampliamente en estas comisiones o incluso en las de seguimiento que luego se nos pasa el acta y son más con más frecuencia no sé volver a pedir que nos tengáis un poquito más en cuenta y por último solicito información sobre el estado de ejecución de las mociones aprobadas en los plenos de este mandato por mi parte nada más gracias Carmen empezando por el final bueno te daremos cuenta de la ejecución de las mociones en cuanto elaboremos un documento sobre los 100.000 euros de las ayudas en el debate de presupuestos hemos tenido este tema quiero decir hemos hablado de esta partida de la incorporación de cuál era el motivo ya dijimos además en aquel debate que incorporaríamos al igual que hacemos en las modificaciones presupuestarias correspondientes quiero decir que configuramos y justificamos cuál es el origen cuál es el motivo cuál es el destino de los fondos que pretendemos derivar hombre conocer más allá las bases bueno pues tomamos nota y no habría ningún tipo de inconveniente pero más allá de eso yo creo que lo que nos tenemos que congratular es de que salgan adelante las mismas ¿no? Sí no me refiero a lo que debatimos en los presupuestos me refiero a las acciones concretas porque yo me entero por la prensa un dos por uno en turismo cosas de este tipo cosas que son sencillas y que creo que sí que podemos estar informados me refiero a las acciones concretas más allá de no establecer un debate que sabes que en el turno de los y preguntarles por eso simplemente era la aclaración no es un debate quiero decir insisto se ha dado cuenta de esa circunstancia en el pleno correspondiente y en el debate de presupuestos correspondientes de tal manera a partir de ahí pues siempre surgen cuestiones concretas del momento que hay que resolver y que hay que resolver además de manera inmediata es decir no es una cuestión caprichosa es decir si Salamanca establece un bono dos por uno si podemos acometer desde esa partida el que los hoteles del municipio puedan acceder en las mismas condiciones que Salamanca a ese bono dos por uno que era una cuestión que nos demandaban los titulares de los establecimientos hoteleros del municipio pues tenemos que de manera inmediata ponernos a ello porque las cosas no pueden esperar tampoco eternamente y cuando se compite en un mercado tan riguroso y que además requiere de tantas de tantas ofertas pues evidentemente hay que hacerlo de manera inmediata pero insisto más allá nosotros no tenemos ningún inconveniente en dar cuenta de lo que tengamos que dar cuenta más quizá dar cuenta que poderlo hacer con carácter previo porque hay cosas insisto que surgen en el momento y vuelvo a decir que se debatió en el debate de presupuestos la partida global se informó sobre los vecinos de comuneros y pues somos conscientes porque vemos las partes de policía local de que en muchas ocasiones se pueden dar circunstancias específicas en la plaza comuneros también es cierto que hay que animar a la gente a denunciar ciertas cosas una amenaza una agresión eso hay que denunciarlo porque al final la policía local tiene la competencia que tiene y la capacidad que tiene y no todo es una cuestión de que carguemos contra la policía local más presencia no 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 digo que usted diga eso digo que los vecinos los vecinos interpretan eso porque es de lógica pensar que cuando tienes policía local pues puedes tener un agente a la puerta de tu casa de manera permanente entonces sí esto no pasa esto es una realidad quiero decir ¿y dónde está la policía? es que no es no es una cuestión de dónde está la policía local la policía local está en todos los sitios porque claro las leyes las normas los criterios pues exigen que haya las patrullas que haya y las destinamos a todo el municipio y la gente no se puede desdoblar a partir de ahí cualquier tipo de conducta que sea un delito o pueda ser constitutiva de una presunta tipología delictiva hay que denunciarlo ante la guardia civil porque ya entramos en otro tipo de cuestiones no solo pasan comuneros pasan otras partes y hay que animar a la gente a que denuncie estas cosas porque si no al final pues la impunidad va más allá de que podamos tener la capacidad de tener policía local o no si avanzas 50 metros más allá del término de Santa Marta entras en otro término y ahí no hay policía local ninguna entonces por eso quiero decir que a la gente hay que decirle que hay que tomar no Carmen por favor que no es que tú preguntas y yo contesto quiero decir que no es un debate por favor más allá de esto me lo dices luego si quieres más allá de esto Carmen por favor déjame terminar hombre luego si quieres dices lo que quieras te doy la palabra y vuelves a decir lo que quieras pero más allá de esto pues efectivamente ¿qué podemos hacer? pues intentar que haya más policía local activa intentar pero los medios y los recursos que tenemos a veces son los que son y luego entre todos tenemos que castigar este tipo de cuestiones entre todos y entre todos que el rechazo a esa gente vean que no se permite ese tipo de cuestiones entre todos para eso lo de la denuncia para que la gente sepa que las cosas tienen sus consecuencias porque si no se denuncia le puedes decir al concejal y no y te puede no llevar a nada en una gran parte de los casos sobre el cartel informativo del parque comuneros pues trasladamos el aviso ahora mismo a la empresa mantenedora sobre la placa y la calle Santiago Mirad pues volvemos a ponernos con ello no sé cuál es el problema tampoco yo no lo entiendo pero bueno si lo diremos supongo que será una cuestión de que no se puede llegar a todo siempre pero lo volvemos a decir sobre la farola de Versalles pues entiendo que guarda relación con la poda del árbol que nos estás diciendo antes entonces se ha podado no es que se haya podado raro es que lo que lo que al final va a requerir esos árboles por su volumen y por su masa arbórea es que pueda generar un problema y hay algún informe que tenemos que dice que en algún momento pues lo que no puede generar es un riesgo que es decir y eso está por encima de la responsabilidad de todas las personas más que nos gustan a los árboles a todos los que estamos aquí seguro que que no no hay nadie pero si eso implica que mañana se pueda caer sobre la acera o que levante las aceras o que esté provocando que los servicios de electricidad puedan fallar o que haya mañana un cortocircuito pues por encima de todo está también la seguridad de los vecinos de ahí que se haya podado raro porque a lo mejor la solución no era que se hubiera podado ¿me entiendes? y hemos buscado lo que para todo el mundo fuera menos molesto posible pero al final las soluciones hay que adoptarlas no se puede vivir siempre en el alambre sobre el lago de las nieves me informan que se tiene que arreglar la tela asfáltica al parecer está rota y entonces hay que vaciar el lago y restituir la tela asfáltica porque filtra agua del lago está filtrando agua sobre la plaza de comuneros trasladamos el aviso se da orden de que cada cierto tiempo se cambie de hecho hemos renovado la arena completamente este verano cambiamos toda la arena del parque se cambió y se sustituye íntegramente por otra arena pero evidentemente pues también hay que animar a la gente que cuando aunque sea una zona para perros cuando el perro hace lo que tiene que hacer pues el dueño que es el culpable pues que lo recoja eso no significa que sea un parque canino no significa que eso es vía libre para hacer lo que quieran sobre la reforma entiendo que es la reforma de la biblioteca estamos hablando del espacio de no la reforma de la propia biblioteca en sí sino de donde se está adaptando la nueva biblioteca que es en en la escuela hogar el espacio del comedor de la escuela hogar entiendo que es ese proyecto desde luego no hay otra con lo cual y por razón del importe que has dicho que has dicho cientos de miles de euros pues tiene que ser ese necesariamente no puede haber otro con lo cual de hecho están planes provinciales o sea que es una de las obras de planes provinciales que Diego decía en el primer punto de orden del día que no se estaba ejecutando sobre los setos de la Plaza Comuneros damos traslado ya hemos dado traslado ahora mismo sobre los lápices lo que estamos haciendo es una cimentación no nos los llevamos sino que los cimentamos ¿por qué? pues porque tú has dicho de la humedad había riesgo de que efectivamente se pudrieran con el tiempo se pudren es evidente pero si les hacemos un dadito de hormigón pequeño y los saneamos por abajo pues los lápices aguantan más la humedad que no estén en contacto directo con la tierra y es lo que se está haciendo por eso se están sacando y se están volviendo a poner para generar dados de hormigón en la parte de abajo que hagan que estén secos con el tiempo volverán pero tardará más tardará más tiempo que en contacto con la tierra directamente y sobre los vertidos de la plaza del ángel pues es lo mismo que la otra vez la confederación ha hecho unas obras que tiene que hacer bien que nos tiene que entregar en condiciones y se tendrá que gastar lo que se tenga que gastar y en esa exigencia estamos nosotros nosotros conseguimos arreglar el bombeo de la plaza del ángel y funcionaba con bastante normalidad el aliviadero funcionaba cuando tenía que aliviar como bien ha dicho antes la portavoz y ahora eso si no es así pues no está bien de tal manera que vamos a exigir y no recibiremos las obras en tanto y cuanto eso no esté bien y es lo que nosotros vamos a exigir y es el posicionamiento que nosotros vamos a defender por supuesto que vamos a dar traslado de lo que acabas de decirnos Carmen perdona es que sí que me interesa hacer una matización porque referente a lo de los problemas de los vecinos de comuneros no lo he focalizado en la policía ni mucho menos es más a ellos les traslado siempre siempre y vamos y se puede preguntar que no es problema de la policía ni mucho menos todo lo contrario y defensa al lago pero sí que es verdad que como habrás visto cuando yo presento las fotos del estado de las carpas y hablo de los actos vandálicos que se está sufriendo lo que digo es que es que no se ha dicho por eso me interesaba decirlo que se estudie la posibilidad que además es la demanda que ellos hacen de poner cámaras como se ha hecho con otros centros de municipio por eso insisto pero a la policía claro por supuesto porque sé cómo funciona y la he defendido y la seguiré defendiendo jamás intento focalizar la culpa en ellos la culpabilidad todo lo contrario la descargo siempre siempre que puedo como no puede ser de otra manera y sí que me interesaba decirlo porque bueno me parece yo no he dicho nada parecido semejante yo creo bueno por si acaso hay interpretaciones creo que no he dicho nada semejante sí que me gustaría decirlo lo que digo es una obviedad pero es que es una realidad la gente no entiende porque no sabe cómo funcionan las administraciones porque se creen que es que aquí tenemos 300 agentes entonces tenemos 24 agentes 25 agentes y en el turno están los que están porque son los que tienen que estar es que claro esa realidad hay que conocerla y entonces trasladar y hacer pedagogía pero no es una crítica a nadie es una reflexión trasladar y hacer pedagogía con este tema pues también es interesante porque los medios son limitados y el ayuntamiento de Santa Marta es un ayuntamiento con medios limitados como todos los ayuntamientos pero también el de Santa Marta tiene medios limitados porque a veces puede parecer otra cosa perdón Pedro lo siento vamos a ver en el nuevo paseo fluvial cuando no sé si está finalizado o se van a seguir continuando algún tipo de obra o limpieza en lo que es en el saliente que sale hacia Prado de los Guzmanes que hay una zona de ocio y columpios infantil a los lados de lo que han hecho el camino hay grandes bloques en algunos casos de hormigón y escombros no sé si eso se va a eliminar se va a limpiar porque está incluso peligroso hoy están allí limpiando en este momento en este momento están limpiando no sé si eso que estás diciendo tú exactamente pero me acaban en la salida hacia arriba hacia Prado de los Guzmanes toda esa zona por ahí que son restos de obra fotos limpiando precisamente porque hemos manifestado esto vale y una más hemos bordeado totalmente lo que es la zona esta de la depuradora para este paseo y simplemente si pueden informar de cuál es la vida útil de esa depuradora si está funcionando si la vamos a mantener como una reliquia histórica no nada más gracias sin adelantar nada a mí es que no se ve aquello no se ve la depuradora tiene una profundidad muy importante y además tiene unos muros de hormigón que están muy bien están muy bien están en perfectas condiciones a pesar de que hay agua en su interior restos de agua de lluvia la depuradora no funciona la depuradora está totalmente inutilizada y no tiene no tiene utilidad posible en este momento ahora a mí me parece que es una cuestión que dada la profundidad que tiene dado los muros que tiene dada la instalación no es como las balsas que se han tirado en el exterior a priori pues aquellas balsas eran de ladrillo lo otro pues es otra cosa que bueno ahí estamos estudiando desde hace tiempo alguna posibilidad para no tener que derribarlo francamente pero claro hay que hacer las cosas bien y desde el punto de vista legal nuestra idea es integrarlo inicialmente si se puede es integrarlo en el entorno de alguna manera y generar para el futuro un nuevo recurso para el municipio cuando podamos y como podamos y en la medida en que podamos a día de hoy no hay nada más vamos se va a descentar eso sí y se adecuará al entorno en lo estético pero más allá también estamos pensando algo más dos logos muy breves nos trasladan varios vecinos que si es posible que se retrase el apagado de la luminaria sobre todo en la zona de la carretera de Madrid ya que amanece más tarde y no se ve bien en particular a los niños cuando cruzan por las mañanas generándose situaciones de riesgo y luego por último nos comenta que el paseo de la bajada del río siempre está lleno de residuos que deja la gente que utiliza los bancos que en él hay generándose un descontento por parte del resto de ciudadanos que hacen uso de él muchas gracias retrasar apagado de luminarias en la carretera de Madrid has dicho cuando van al colegio dicen que no se ve bien en los pacientes de la zona y que se han generado varias situaciones de riesgo para vale vale y otros en bajada del río residuos que genera la gente ¿no? bueno esto también es un tema de vecindad que claro tampoco hay un barrendero tampoco hay un barrendero detrás del que tira el papel claro es que lo que no puede ser es que tire el papel a alguien pero bueno alguna pregunta más si tenéis bueno pues muchas gracias a todos gracias